Muy buenas. Este es uno de esos juegos que no entiendo por qué han pasado tan desapercibido. Es una obra de arte en todos los sentidos. En él, la periodista Rose Archer embarca en busca de su hermana Eida, pero pronto descubre que no todo es lo que parece a bordo del Helios. Empiezo Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. PRÓLOGO LA GENIALIDAD DE EIDA Querida hermana, te dejo de forma repentina y sin previo aviso. Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir. No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios, solo que si seguía con mi investigación, podía cambiar el mundo. Y así lo hicimos, solo que no como yo había imaginado, o al menos todavía no. Quiero explicártelo todo en este mismo momento, para que veas que no hay nada que temer. Como buena hermana mayor siempre has intentado protegerme, pero esto tenía que pasar. Ahora me toca a mí protegerte si las cosas se desarrollan del modo en que deberían. El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas, pero eso está a punto de cambiar. Te necesitamos aquí, a bordo del Helios, conmigo. Te envío también un receptor que, como su nombre indica, puede recibir señales con las que nos podemos comunicar. Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora, pero también sé que mantendrás tu promesa. Te quiero. Tu hermana, Eida. No has entrado mucho en detalle, Eida. ¿Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios? ¿Qué es lo que no me estás contando? Tenemos el menú que tenemos con los objetos coleccionables. Creo que eso está mal. Ahí debería poner objetivos, que es sal de tu habitación. Aquí debería poner objetivos. Esto es donde estamos, en el prólogo. Y aquí sí, objetos coleccionables, 0%. Hay tres objetos coleccionables. Yo creo que lo de arriba está mal. Ahí está el primer objeto coleccionable, el Helios. El triunfo de la ingeniería para el avance de la ciencia. Forma parte de la tripulación del Helios. Postúrate en la oficina de Wardenclyffe en tu zona. Y el barra R que está al final también está mal. Es un salto de línea, ese barra R, pero creo que es la otra barra. La que está inclinada al otro lado. Esa está mal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bienvenido a bordo. ¿Algo más? Pues nada, no hay nada. Estimada invitada de Wardenclyffe. En breves momentos comenzaremos la participación del helios. ¿Al bordo de tu circuito? Uh, qué mal. Vaya a la camina de observación situada en la parte superior del transbordador. El atraque comenzará cuando todos los pasajeros estén seguros. Gracias. Espero que el atraque funcione mejor que esos anuncios automatizados. Espero que sí. Entra en la cabina de observación e inicia el acoplamiento. No, todavía no. Le Petit Parisien. La Armada Británica en pos del Helios. Supuesto secuestro de un prominente matemático británico tiene al mundo en vilo. Declaraciones del primer ministro. Entréguenoslo. Wardenclyffe niega el delito y afirma que Maxwell se unió voluntariamente. Un grupo de diplomáticos internacionales se reúne para rebajar la tensión. Vale, esto no era... no. No era un... un coleccionable. Este sí es un coleccionable. El Helios a la conquista de nuevas fronteras científicas bajo la tutela del mismísimo Nikola Tesla. Inventa y no más sin limitaciones artificiales, políticas o de capital. Vale, ahí tenemos la segunda. Esto tiene pinta de ser muy parecido al submarino del Capitán Nemo, ¿eh? Pero en barco. Por ahí es donde se atraca. Y entonces esta puerta... Está cerrada, ¿no? Sí, cerrada. Está lloviendo. No sé de qué año es este juego. Pero es antiguo, ¿eh? Y está muy bien hecho, ¿eh? Para tener unos cuantos años ya. Bueno, no he intentado abrir aquella puerta. Y se puede subir. Esta es la cabina de observación, ¿no? Sí, va a ser aquí. Esa es la cabina de observación. Entonces la otra puerta, ¿dónde iba? Esa era esta puerta. Sí. Ah, mira. El último coleccionable. El Helios. El gran teatro del Helios. Los mejores entretenimientos para estimular a las mejores mentes. Y ya está. Vale, ahí hay una luz verde y una roja. ¿Por qué? Hay algo que está desactivado. O que la puerta de aquí... A ver, hay una puerta por aquí. No, no hay ninguna puerta. Vale, pulsa el botón para empezar el procedimiento de atraque. Vale. 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 Vale.